de América del Sur, ocurre que a México lo representa solo el mariachi en la música. Entonces estamos enseñándonos a creer que México solo produce la música del mariachi. No es así. Los grandes compositores de México, con el perdón del resto del territorio mexicano, Woody Cárdenas y otros, Armando Manzanero mismo, pertenecen al sur de México, pertenecen a Yucatán. Y creo que una leyenda maya en relación a la música, la cultura de ustedes, es más cercana a la herencia maya. Y una vez leí que Armando Manzanero decía que una leyenda de su pueblo hablaba de un pequeño enanito que surgía de dentro de una melodía. Y quizás eso es lo que lleva dentro del pueblo yucateco, ¿no? Ese tipo de leyenda, ese tipo de herencia cultural. Y Manzanero mismo, que es un hombrecito que me da un poco de mi estatura, ¿no? Y grandes en la música, grandes en la música. Pero ¿cómo así que dos hermanos de dos familias se juntan para hacer música? Bueno, pues todo es cuestión del destino, ¿no? Que cada quien iniciamos con tríos diferentes. Y pues llega un momento en que, pues, por cuestiones de que uno se salió y el otro se fue por otro lado, y se juntan otros. Bueno, no me voy a poner a contar todas las historias. Tengo un hermanito, ¿no? ¿Cómo lo creen? Sí, mami, por acá. Y nos empezamos a juntar, ¿no? Y ya fue como se dio el encuentro de dos hermanos y dos hermanos. ¿Y cómo se da la música en tu familia? Pues la música, bueno, nosotros la heredamos directamente del papá de mi papá, que es el que tocaba guitarra. Pero nosotros realmente nunca tuvimos esa oportunidad de aprender mucho de él, porque él ya era una persona muy grande cuando nosotros ya empezamos a tocar. Pero sí, lo escuchamos vagamente. O sea, la herencia a lo mejor de ahí vino. Pero nosotros escuchamos y aprendimos de la música por muchos compositores y cantantes yucatecos, como Pastor Cervera, como Juana Cereto. Entonces esas personas trovadores de nuestra tierra nos inculcaron y nos enseñaron todo eso que hoy, ya a lo largo de más de 20 años, pues traemos a Guayaquil y hemos llevado a otras diferentes ciudades. Una ventaja, entre hermanos no se pelean cuando hacen música. Bueno, generalmente no, pero bueno, todas las cabezas son un mundo, ¿no? Pero tratamos de llevar esto lo mejor posible. La armonía de la música se impone en el comportamiento de cada uno y del grupo. A mí, la verdad, una vez me dijeron, ¿saben qué? Un grupo es como un matrimonio. Entonces yo me casé con él. Y yo con él. Y yo con él. Por eso que nos llevamos tres días. Como matrimonio pelean más. Bueno, nosotros ya brincamos esa etapa. Ya los pleitos ya pasaban. Yo quería comentarles una anécdota refiriéndose a eso mismo, ¿no? De cómo es que la música entró a nuestras vidas. Realmente yo, desde que tengo gusto y razón, mi mamá escuchaba mucha música de tríos. Pero entre esa música en especial, escuchaba mucho a Julio Jaramillo. Era su máximo hasta la fecha. Y crecimos con esa música. Y ella siempre quiso, un anhelo de ella, así como muchos papás anhelan que alguno de sus hijos sea médico. Ella siempre quiso un hijo de Julio Jaramillo. Pero tenía que viajar hasta Guayaquil. Bueno, Julio Jaramillo dejo muchos hijos. Los hijos ya los tenía. Ella quería que alguno de sus hijos fuera trovador realmente. A lo mejor se apellida Jaramillo y no lo sabe. Cuéntenme una cosa. La trova, la trova yucateca. ¿Cómo nace? ¿Cuándo nace? Porque es una parte de lo que hace la trova yucateca, ¿verdad? Desde luego. Y el siguiente bloque se identifica totalmente con la trova yucateca. La trova yucateca es un proceso. Es un proceso de fusiones musicales. Se inicia hace más de 100 años. Existe música en Yucatán, obviamente, desde los más remotos tiempos. Los mayas tenían perfectamente estructurado su bagaje musical. Llegan los conquistadores españoles. Viene la fusión de esa música antigua maya con la música española. Y esto se convierte en uno de los géneros que mantiene su plena vigencia hasta nuestros días y que se llama jarana. La jarana es la música bailable. Las fiestas de pueblo se llaman baterías y ahí se baila la jarana. Pero esa es música bailable. Ahora, vamos a la parte cantable. La proximidad, la cercanía de Cuba. Ese continuo flujo de cubanos hacia Yucatán, de yucatecos hacia Cuba, produjo, obviamente, también que hubiera una gran relación musical. Finales del siglo XIX, nace, en 1885 aproximadamente, el bolero Pepe Sánchez, el planteado de Cuba. Y muy pronto llega el bolero cubano a Yucatán. Es convertido, es transformado en lo que hoy llamamos el bolero yucateco, que es el género por excelencia de la canción yucateca. El año de 1908 llegan dos trovadores colombianos, Pelón y Marín, a Yucatán e interpretan los aires propios de la región andina colombiana, entre los que estaba el bambuco. Y el bambuco arraiga y se queda para siempre en Yucatán. Es otro de los géneros clásicos de la trova. O sea que es un mestizaje múltiple el que da origen a la música de la trova yucateca. Por supuesto que es un mestizaje, un emparentamiento, vamos a decir. Otros dos géneros musicales cubanos muy importantes es la canción criolla que al yucatecásico y yucatequizarse se convierte en lo que llamamos la clave. También procedente de Cuba, otro género llamado habanera. Y la habanera también se rebautiza en Yucatán con el nombre de danza. Son cuatro los principales géneros de la trova yucateca. Hay falses, puede haber ocasionalmente un pasillo, algo así. Pero la gran mayoría de las canciones que se hacen en Yucatán son en esos cuatro géneros, independientemente de la música bailable que es la haraiga. Nosotros, mira, también con la influencia recibida durante el proceso postcolonial, desde el proceso comienzo de la República, tenemos la introducción del pasillo desde Venezuela, Colombia, y nos llegan los primeros pasillos del siglo XIX que son abambucados. Hay una herencia de Colombia allí, más rápidos, y nace el pasillo con un ritmo bailable. Luego se va a transformar en un poema musicalizado, ¿no? Y se transforma en el pasillo canción. Pero el origen también es de un mestizaje. Y nos llega, y nuestros ritmos bailables sí difieren. La habanera también entra a este país, y la habanera entra y pega más en la geografía andina. Tenemos una habanera que es muy conocida, van cantando por la sierra, que es muy hermosa, muy sentimental, ¿no? Pero yo creo que cada pueblo adapta y adopta la influencia externa a su propio sentimiento. El sentimiento yucateco es predominantemente romántico. Y jaranero. Jaranero. Bueno, ustedes, amigos, sorprenderían de la cantidad de canciones de autores yucatecos que son conocidas en Ecuador, que son conocidas aquí, aquí en Guayaquil. En otro momento, y espero no tarde mucho, hacer aquí mismo un programa con esas canciones yucatecas que ustedes conocen y cantan, pero que no saben que son nacidas en Yucatán. Si una tenemos de una canción preferida, Angelito puede corroborarlo, y Parisa, Nunca, de Guti Cárdenas, ¿no? Yo sé que nunca, de Guti Cárdenas, ¿no? Es la canción más hermosa conocida de Yucatán. Los autores, un hombre que muere de 26 años llamado Guti Cárdenas, que deja una estela de hermosas canciones, un gran recuerdo en toda la América Latina como cantante mexicano y cantante yucateco. Con un gran poeta mexicano, también nacido en Yucatán, Ricardo López Méndez, surge esta maravillosa canción que se llama Tadá. Otra de las figuras, pero así de máxima excelencia en Yucatán, al que conocemos como el padre del bambuco yucateco, se llamó Ricardo Palmeín. Don Ricardo Palmeín hace una danza que es para nosotros un héroe. Una danza donde tiene la letra, un poeta, Luis Rosado Vega, la música de Ricardo Palmeín. Esta canción se llama Peregrina. Otra figura fundamental, son tres grandes figuras de los orígenes de la trova yucateca, Guti Cárdenas, Ricardo Palmeín y Pepe Domínguez. Pepe Domínguez hace una canción al ritmo de Carana, descriptiva de los encantos que tiene la tierra yucateca. La letra de un poeta llamado Carlos Duarte Moreno, la música de Pepe Domínguez, y la canción se llama Aires del Mayar. En este programa, este bloque, es el bloque de las grandes canciones yucatecas, y se inicia cuando los juglares interpretan nunca. Yo sé que no, besaré tu boca, tu boca, flor de puente de semilla, yo sé que no, llegaré a la luna, llegaré a la luna, llegaré a la luna, la pasión a la fuente de tu vida. Yo sé, yo sé, yo sé, que inútilmente te venero, que inútilmente el corazón de un poeta. Pero a pesar de todo, yo te quiero. Pero a pesar de todo, yo te quiero. aunque nunca he pensado, cuena tu boca. Pero a pesar de todo, yo te quiero Pero a pesar de todo, yo te quiero Aunque nunca besar, pueda tu volver Aunque nunca besar Pueda tu volver Pero a pesar de todo, yo te quiero Mucha peregrina de nuestra tierra Peregrina, leo poscano si di tu Viene aquí ya ti, en sentidas de amor Mujeres lindas de los labios pulidos Y radiante cabellera, como el sol Me dejiste, me dejaste tus notar Los labios y la nieve, y la nieve virginal Mujeres lindas de los labios pulidos Mujeres lindas de los labios pulidos Tan tarde dan sus niños y le ven y las flores de neclarios perfumados de felicidad y de besar en los labios y en la sede. Cuando dejes mis almas y mi piedra, te heridas desemblando el cantador. No te olvides de mi amor. 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 ¡Súper! ¡Muchas! ¡Qué bonita! Zapatos de razón, a los que los debo de encontrar Pero es una buena relación, la vida que pasó Sera más aquí para esta plateja ¡A la forma dos dejas, sí, 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 sí! ¡Oh, oh! ¡Vamos a visitar la chavada! ¡Vamos a irnos a jugar! ¡Venga mucho mañana, tenemos sus zapatillas! ¡Saca tu perro bolito! ¡Y tú si estás colorada! ¡Quiero pensar que no hay nada cuando bailes el torito! ¡Olé! 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 Tienes los preparados, y que son el nido grado, y ni llamas van a venir. Y a ver las fuertes son solas, pero las vientos muy finas, y se puede estar chillona, así que un montón de tortillas. Vamos pronto, vamos a la natural, pero vengo de la hacienda para ver de Satanás. Mucha, 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 mucha bonita. ¡Vamos! Cuéntame, algo muy importante para nosotros. ¿Quién hace de director del grupo? Director musical. Y los arreglos, o sea, los matices tan bellos que ponen, y el uso, la técnica, y el uso del micrófono. Bueno, miren, realmente el arreglo, en un dado caso yo lo pude hacer estructural y todo, pero ya el matiz, el sentimiento y todo lo que se pone, eso ya depende de cada uno de nosotros. Eso ya cada uno le impregna lo que quiera decir con cantar la canción. Porque es hermoso el manejo de la voz, ¿no? La voz fuerte en el momento en que quieren darle énfasis a una canción. Es que eso ya es un sentimiento propio. Y luego el pianísimo, cuando se acercan al micrófono, y ese uso maravilloso que hacen del micrófono es lo que trasciende al público. Gracias. Yo creo que lo que nos ha ayudado en la cuestión de las voces, de por sí en Yucatán se estila mucho, los trillos cantan a voces, y ahí tuvimos un magnífico cuarteto, que fue el cuarteto armónico, que incluso grabó canciones en Hollywood, en Estados Unidos, y nos ayuda mucho que somos voces hermanas, muy parecidas en paz. Entonces en paz también... ¿Quién es barítono? ¿Quién es tenor? La verdad, ya sabemos que somos. Yo soy yucateco. Son hombres, dice. Pues hasta eso tan... ¿Quién sabe? De lo que se ve, son hombres. Ah, no, sí, no. Yo hago la primera voz, la voz más aguda. Yo soy segunda voz. Como voz de hombre. Mi compañero Fernando hace la tercera voz. Tercera voz, y yo soy... Cuarta, quinta y venerza. Todas. Cuarta, quinta y venerza, segunda y primera. Otra cosa que no vean es el sentido del humor de los yucatecos, muy parecido al de los guayaguilenos. Exactamente. Porque quizás nos sorprende un poco la forma de llevar la tertulia, es esto para nosotros. Es un espacio para el alma, Dios siempre lo dice. Y mire... El fin de semana se distienden todos, todas las tensiones, los problemas que dan de la puerta para afuera. Y aquí se viene a ser feliz. El que quiere cantar, canta con los músicos. Cuarta, cantar. Nosotros estamos muy relajados. A mí me ha sorprendido muchas veces de que alguna canción que nunca la hemos cantado, de repente yo me la... Como digo, me la aprendo, me la llevo la primera voz, y le digo, oye, compadre, vamos a... Y la empezamos a cantar, y de repente a la primera que la cantamos, nunca la habíamos sacado. Y me sorprende ver en qué forma ya como que nos adivinamos el... Armoniza. Nos leemos al pensamiento. El acorde lo armoniza. En qué momento le vamos a... Lo que dice usted. Bueno, pero después de 20 años de estar cantando juntos, ya no sé. Y de verdad, bueno, después de 20 años ya que no sé de qué. La última canción, un momento es que la respiración la hicieron igualita para sostener la nota lágrima que hicieron en esa canción, ¿no? Pero esto nos lo enseñó la maestra de canto que teníamos acá atrás ahorita. La maestra de piano. La maestra de piano, nos dijo así para cantar. San Andrés, ¿qué es esto? A ver, Roberto, ¿qué nos tiene ahora? Bueno, mira, ahora vamos a esto. Primero que todo, el que estén los jugulares aquí, en esta hermosa casa de Julio Jaramillo, fue posible gracias a que la Municipalidad de Quito costeó los pasajes para que vinieran de Mérida a Ecuador. Muchas dificultades para conseguir que pudieran venir, que pudiera venir también un ballet pollo abrigo. Felizmente, la Municipalidad de Quito asumió ese compromiso que los trajo a Ecuador. Tuvió una presentación muy bella en el Teatro Sucre, el pasado juez. Se pudo extender entonces, y siempre estaremos agradecidos, al Vice Ministro de Cultura de Quito, Miguel Mora Huí, el que haya hecho posible que vinieran a Guayaquil los jugulares. Su servidor, Raúl Estivel, encontramos apoyo en instituciones, una institución de seguros en Yucatán, un grupo cultural que se llama Oaxaca Arte, Fiesta y Tradición. Y también, ellos nos financiaron este diario. Muchísimas gracias para esas personas, para esas instituciones, los que nos dieron la oportunidad de convivir, de compartir con ustedes, y de venir a esta ciudad que está tan vinculada a la nuestra, a nuestro país, a través de la figura de Julio Jaramillo. Julio Jaramillo es un artista muy querido, muy admirado, sus discos se siguen vendiendo muchísimo en México. Es una figura absolutamente continental Julio Jaramillo, y para nosotros está en esta casa de Julio Jaramillo, está en su ciudad, pues es un verdadero privilegio. Este bloque se hace en recuerdo, en homenaje a Julio Jaramillo, tiene algunas sorpresas, cuando los jugulares, con estos músicos acompañantes, Javier López, que está en la batería, Alberto Santa María, que está en las percusiones, nos hagan, con estas canciones que van a interpretar, recordar a Julio Jaramillo.